Hola a todos, como haces, me acabo de subir otro vídeo, os voy a poner en el siguiente capítulo de Caminos de Leyendas Tocando ahora, Snowbeer Solo Empezamos con su primer equipo y su primera etapa en el Dinamo Zagreb Con 36 partidos y 0 goles Luego, en el NK Zarath, con 26 partidos y 2 goles Luego, estamos en el mismo equipo, pero cambia de nombre para Inter Zapatrick Con 55 partidos y 2 goles Volvemos a la segunda etapa con el Dinamo Zagreb Con 51 partidos y 3 goles Y luego, donde es más conocido, en el Stuttgart Con un total de 301 partidos y un total de 15 goles Bueno, y con la selección y demás, llegó a jugar 56 partidos y marcar 3 goles Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Y recordad, suscribiros solo cuesta un poco más